A orillas del Océano Pacífico, en el sudoeste de Costa Rica, se desarrolla un pequeño territorio donde se conserva un ámbito de naturaleza diversa y prodigiosa. Es el Parque Nacional Manuel Antonio. Esta reserva se ubica en la provincia de Punta Arenas, a 157 kilómetros al sur de San José, y es el segundo parque nacional más pequeño de Costa Rica, con una extensión de 1.625 hectáreas. A pesar de su tamaño, es rico y diverso en flora y fauna, con muchas especies únicas e incluso nuevas para la ciencia. Además, es reconocido por sus playas rodeadas de vegetación y por sus manglares, que cubren 18 hectáreas. Llegué a este lugar un día de calor extremo, que no fue impedimento para aventurarme a través de los senderos colmados de sonidos naturales y verdes intensos. Mi primera detención fue a orillas de una playa donde decenas de monos carablanca, llamados también capuchinos, jugueteaban en los árboles. Estos pequeños animales son sumamente inteligentes y sociables. Viven en grupos de hasta 20 individuos y se alimentan principalmente de frutos e insectos. Continué mi andar por las sendas y el ruido en las ramas me alertó de la presencia de dos perezosos. Sus movimientos, de una lentitud asombrosa, me sorprendieron. Es un animal solitario, de pelaje grisáceo y áspero. Come plantas y flores. Viven en los árboles y tienen una gran dificultad para desplazarse en tierra. Como en toda Costa Rica, Manuel Antonio está lleno de vida. Una de las especies que más me sorprendió es un cangrejo de color rojo y azul intenso que nace en el mar y desde allí se desplaza atrepando hasta lo más alto del parque para luego morir. Es tan grande la afluencia de visitantes que recibe este parque cada año que decidieron limitar el ingreso. Solo pueden acceder 600 personas por día que pueden caminar por seis diferentes senderos hacia los sectores de playa o de altos acantilados. Este paraíso es, en definitiva, una pequeña muestra de la diversidad natural de Costa Rica. Pero también es un ejemplo de la conciencia conservacionista de este país que debería imitarse rápidamente en todo el territorio de nuestra gran América. En el aire se respira intenso aroma mezcla de agave y tequila. Solo se escucha la naturaleza del campo, las hojas de añosos árboles rozando entre sí. Las aves que anidan en ellos y el agua de un estanque que recorre el gran patio central. Me encuentro recorriendo la cofradía. Una tequilera en el corazón de Jalisco, en México, que cuenta, además, con una propuesta turística muy particular. La cofradía, además de ser una productora y exportadora de tequila, cuenta con un área turística que ha ido creciendo poco a poco cada día. La propuesta de la cofradía está íntimamente ligada al tequila, en cada una de las experiencias que sugiere. De esta manera, luego de recorrer la fábrica y producción de la bebida más emblemática de México, es posible disfrutar de la infraestructura del lugar. Actualmente tenemos cuatro habitaciones. Nuestro hotel se llama Hotel Boutique La Cofradía y estamos por recibir la certificación de Tesoros de México como el único hotel con fábrica de tequila dentro del paisaje agavero. Así es, las habitaciones son temáticas. Cada una de ellas tiene un nombre, por ejemplo, un esmayagüel o tres cofrades, casa noble y la cofradía. En cada una de ellas, por ejemplo, vamos a poder apreciar un mural dentro de la cabecera de acuerdo al tema. En algunas tenemos obsidiana, en algunas tenemos, por ejemplo, en la que es mayagüel, está decorado todo lo que es la base de cama, tipo de piña, las cortinas también decoradas de ese tema. Desde el sector del Hotel Boutique, los senderos invitan a descubrir el museo o acercarse a la capilla entre naranjos y agaves. Y uno de los destinos más elegidos por las personas que visitan la cofradía es el gran restaurante llamado La Taberna del Cofrade. Es una catedral subterránea dedicada al tequila y al disfrute de los aromas y sabores de las comidas mexicanas. Entre grandes arcos y luz de penumbra, el lugar brinda un ámbito absolutamente relajado para compartir con amigos. Nuestro restaurante se llama La Taberna del Cofrade y tiene un poquito más de año y medio. En él tenemos muchas especialidades en bebidas y comidas. En este caso ofrecemos comida mexicana de los cinco estados de la república donde el tequila tiene denominación de origen. Por ejemplo, en cuanto a bebidas, tenemos una bebida muy especial que se llama Indiasú, en el cual las personas se pueden liberar de las malas vibras. La bebida llamada Indiasú es la propuesta de la cofradía para realizar un ritual único y propio donde despojarse de las malas energías y quedar liberados para disfrutar a pleno del lugar, la comida y la compañía. Se exprimen pomelo, naranja y limón y expresando aquello de lo cual queremos liberarnos, las cáscaras se tiran en una vasija y al jugo se le agrega tequila y luego a brindar. De noche sueño contigo Sin dudas, la cofradía reúne lo más tradicional de México, el tequila, la cultura y la diversión de un pueblo auténtico en un ámbito de tranquilidad y naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aproximadamente dos terceras partes del territorio de Guatemala están formadas por montañas, muchas de ellas de origen volcánico. A 47 kilómetros de la capital se encuentra el volcán de Pacaya. Es el complejo volcánico más interesante de América Central por la cantidad de conos eruptivos, cráteres y cambios que se pueden observar. Su cráter principal alcanza una altura de 2.552 metros sobre el nivel del mar y fue declarado Parque Nacional en 1963. Ha mantenido espectaculares erupciones desde 1961. El Pacaya es parte del arco volcánico centroamericano, una cadena de volcanes situada a lo largo de la costa del Pacífico. Se erige en la orilla de una caldera que contiene el lago Amatitlán. Esta caldera se formó como resultado de 90 grandes explosiones a lo largo de 300.000 años. durante el año 2006 incrementó su actividad volcánica, originando ríos de lava que fluyen lentamente desde sus laderas. El 27 de mayo de 2010, el volcán hizo erupción. La columna de ceniza alcanzó 1.500 metros de altura, afectando a la ciudad de Guatemala y otros tres departamentos del país. Durante semanas, los pueblos cercanos estuvieron a merced de la ceniza y arena que arrojaba el coloso. El volcán de Pacaya es un macizo complejo de explorar y recorrer, de estructura muy fracturada y con muchas fallas. Esa dificultad es un desafío para muchos que intentan conquistar sus lugares más ocultos. Este paisaje contiene energía que brota por sus poros, un poderoso fuego interior, el mismo que caracterizó a los pueblos mayas que habitaron estas tierras. Gracias. Gracias.